Hola mis maníacos, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde te encuentres. Te voy a traer lo que viene a ser la pelea contra Medusa del Acto 6-3, la misión 1. Y bien, te invito a suscribirte al canal, si no lo has hecho activa la campanita y mírame en los directos que se hacen a diario ayudando a maníacos en una misión. Y bien, esta es una pelea muy relajada para lo que viene a ser Simbionte, se pudo hacer directamente en un solo round lo que viene a ser matar a la fastidiosa Medusa. Recuerden que el nodo nos dice que solamente le podemos aplicar daño mediante hemorragias, así que bien, es uno de los fuertes de Simbionte. Otro personaje que yo también puedo recomendar es usar a Warlord en parada golpe fuerte para realizarle lo que viene a ser las hemorragias. Aquí estuve enlazando lo que venía a ser super ataque 2, super ataque 3, golpe fuerte para mantener las hemorragias. Y es una pelea totalmente sencilla manteniendo hemorragias en el oponente, o sea, en Medusa. Y bien chicos, yo les dejo que disfruten, que tomen nota referente a lo que viene a ser estas peleas. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, te invito a que lo hagas compañero. Esta es una cuenta de un maníaco, de un suscriptor, para que te hagas a la idea, se está ayudando desde el acto 4 en adelante. Así que bien, aquí los dejo y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!